¿Matamos a los del frente o entramos a una? No, matemos... ¿Cuál es de al frente? No los veo Ah, sí, bueno, estoy yo mirando Ay, 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 hay que matarlo, vente, démosle la vuelta por acá Pero agáchate, imbécil, que si te paraste, ven, no son NPCs inteligentes o son tontos ciegos Espérate, yo los mato Pero que yo también quiero disparar, coño Pero que yo también quiero disparar, coño Anunció que de 11 a 12, Biu-Ti-C 4, mantenimiento No lo veo, el del fondo Vamos Espera, vente, vente, vamos revisando habitación por habitación, güey, mira Aquí hay caja de herramientas ¿Un zombie? ¿Se ataca un zombie? Dos dinamitas, una presión, un héroe machete A ver, a ver, deja ver, deja ver ¿Ahí los recogiste en esa caja? Sí, bro Nice Mira, mira Uy, qué buena, vamos, recoge eso Toca agachadito, güey Espérame, 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 espérame Sí, sí, no, estoy aquí afuera en la sala, estoy afuera en el lobby ¿Necesitas medicina? Sí, bro Sí Toma, te doy las pastillas, yo me quedo con las vendas Si necesitas comida, me avisas No tengo demás Va Aquí, no hay nada, vamos lentamente Vamos a revisar todo el primer piso, primero, vente Todo el primer piso, primero Espérate, recargo el arma Listo Vamos Esto aquí Que no, 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 no sirvió el entrenamiento en Escape from Tarkov Uy, otra dinamita, güey Esta, la razón está con LUTO P, güey Ahí al frente hay una caja Aquí hay medicina Ya Aquí hay puerta cerrada Una puerta cerrada Una puerta cerrada A ver Uh, ah, es la salida El que el caballo me asustó, güey Sí Eran tres Dentro Hay dos, hay dos No, no subas Dos A ver Va Le disparo a uno Medio Esta media vida Espérate, espérate Eh, vienen, vienen, vienen Uno muerto Pégale al otro, pégale al otro Corre, corre, son tres, son tres, son tres Ven, 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 ven Ven aquí A la habitación, a la habitación No, 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 no Zombie, zombie No, me mató uno, me mató uno Verga Ya, ya, ya Dale, dale A ver Uno muerto Va, va, va Ojo Te pega Ojo Cúrate, cúrate, cúrate Baja y cúrate Muerto Va Cuánto queda Pero baja y cúrate, güey Tranquil, si yo Yo lo tengo todo controlado, bro Tranquilo Es que me siento invadido cuando me... Nadie aquí Espérate No te confías Nadie aquí Vente, lo tenemos Lo tenemos a este lado primero ¿Cuál es el mío o el tuyo? Bueno, ya, ¿dónde estás tú, pues? ¿Allá? Sí, bro Aquí hay una caja de armas Aquí hay computadoras Pero, bro Creo que pico de... Creo que acabo de lanzar Pico de estilo, bro Espera ¿Tienes venta? Sí Aquí hay una caja de herramientas Aquí se saca de ítem de estilo, güey ¿A dónde? Mira Ah, pero ese ya tenemos Sí, bro Pero aquí se saca En esta zona A la verga, mira Aquí hay un... ¿Y qué código es el de aquí, güey? Mira, vente Alguien Esto lo habrá puesto alguien ¿O será que podemos conseguir el código aquí? A ver Debe haber algún código, bro Uy, este tiene hartas cosas Yo creo que podemos conseguir el código acá en las construcciones, ¿verdad? Sí, bro Bueno, sigamos Mira, mira, mira Sí Nice No sé qué Es un techo Sí, es como un halcón Como un techo Acá hay porta, bro Esa da hacia el pasillo Da hacia el balcón, que diga ¿Lo revisamos? No hay nada en el balcón ¿Seguro? Pues yo abrí el otro balcón y no había nada Acá hay Baja, bro Ah, genial Arriba de nosotros hay gente, creo, ¿no? Yo subo La misma Campeo aquí Si es necesario, salto por el balcón Ok Dale, dale Hay uno No vengas a hacerme bodyblock, bro Uno menos Viene el otro Viene el otro Viene el otro Viene el otro Baja Cubro la escalera Baja Uno menos Va, va A ese le queda poquita vida Muerto Muerto, muerto, muerto No, no, no Estaba recogiendo la bala Va Viene un player Viene player Ok, ok Esperemos aquí en la escalera Esperemos aquí en la escalera ¿Dónde estás? Está por la escalera, bro Ah, va, 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 va Baja, 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 baja Está un toque, franja Baja Pero ¿Pero cómo voy a bajar así? De verdad, güey Si después me rushé y me mata Brother, está un puto tiro ¿Dónde está? No sé, güey Por eso te dije paja Ah Le metí tres copetazos Va por acá El gordo le está siguiendo Vente El gordo le está siguiendo por acá Va al fondo Está atrás de la casa naranja Voy por la izquierda Voy por la izquierda Voy por la derecha No lo veo Aquí está, bro Te vas por la espalda Por la espalda Ah, va, va, va Bien Pero iban a que no Ah, no Aquí está la carabina Bien Vamos, vamos a seguir limpiando rápido ¿En dónde era que estaba el otro? ¡Ay! Ahí está el otro bot ¿No te acordabas que quedaba uno? Ya me acordé, pero pensé que lo había matado No Muerto Vale No, queda otro, queda otro No me agafó de bloque Es que iba para dentro Por eso No me agafó de bloque Si hay otro al fondo Uy Está un tiro, está un tiro Está un tiro Es el capitán, güey Es nivel 30 A ver Ese debe tener buen loot ¡Ay! A ver Deja venir esta caja Deja venir esta caja Pero Nah Pero todo Re básica esa caja, loco Sí, precioso, pero Pedro Sí Una bazooka, güey Ya, yo dije un misil Ahí Un sniper con mira Yo qué sé Re básica la pinche caja Hasta las cajas chicas Me dan más loot, güey Sí Pico testil, ¿no? Toma, toma, toma Acá ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? A ver A ver, nada Pico testil Oh, nice Vámonos, vámonos Me estoy muriendo Crecí, me estaré lleno Lo tiramos todo, ¿no? Sí, sí Lo tiramos todo Nice, güey Estamos avanzando Nos faltó Fue la Fue la Fue la Fue la Fue la